como habrán visto muchos seguramente ya en un vídeo que les compartimos el primer día del vive latino no estuvo nada mal aunque si se notaban ciertos espacios en algunos escenarios y un ambiente medio raro pero para el día domingo 15 de marzo las cosas cambiaron por completo comenzando desde nuestra persona porque ahora sí llegamos tempranito como muchos otros compañeros de distintos medios quienes una vez adentro rápidamente nos lanzamos al principal para capturar parte de salón victoria quienes comenzaron la fiesta con todo su escapa a los presentes luego de siete años de ausencia posteriormente nuestro andar y aunque ya no tuvimos oportunidad desde su inicio girl ultra hacía lo propio en su escenario frente a cientos de seguidores en la carpa intolerante directamente desde colombia la doble a se encargó de prender el ambiente presentándose por primera ocasión en el festival con un gran recibimiento yo En otro de los escenarios, cientos de seguidores se encargaron de armar el slam durante la presentación de los venezolanos de desorden público. En tus bolsillos te sobran la plaza, pero en cualquier lugar todo funciona. Ahora Madrid, muy bien, todo está Madrid, gran felicidad, todo está Madrid. ¡Ajá, jajá! ¡Guau! ¡Bien! 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 Y es que definitivamente el domingo se sentía mucho más relajado el ambiente y prueba de ello fue la gran cantidad de asistentes que desde temprana hora ya se habían dado cita en el Foro Soul para disfrutar de sus bandas y artistas favoritos como La Garfield, quienes escenarios entre el jazz, el soul, el funk y el rock pusieron a corear a todos los presentes. Si tú me quieres y yo te quiero más. Si tú me quieres y yo te quiero más. Si tú me quieres y yo te quiero más. Si tú me quieres y yo te quiero más. Por otro lado el combo chileno pillanes con todo el poder de sus ritmos tradicionales latinoamericanos se presentaron por primera ocasión en el festival Cuando se muere el sol 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 Siento tu al sol que cometes cuando vida te asimil Cuando se muere el sol 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 Al volver al escenario principal Porter, una de nuestras bandas favoritas de los últimos años continuaban manteniendo el ambiente de los presentes con temas como Pájaros, Cuchillo y por supuesto uno de los éxitos del tal vez uno de sus álbumes más trascendentes de toda su discografía Ahora no te quedan Cuantas muertes, cuantas muertes, cuantas muertes No serели de别 varslas No ser pegu, pues se muertes mar, junto al Con то de sus álbumes , cuantas muertes, cuantas muertes, cuantas muertes, cuantas muertes, cuantas muertes y cuantas muertes, cuantas muertes. ¡Suscríbete al canal! Un instrumentista que por años ha picado piedra en todos los lugares posibles, en televisoras, foros y escenarios improvisados, muy fiel a su estilo por primera ocasión, se hacía presente en el Vive Latino. Y no, ya no me importa que dirán, que he sufrido tanto, que más me puede pasar. ¡Suscríbete al canal! Y sin dejar de agradecer en todo momento y pasando de un ritmo a otro, Flor Amargo, quien además tuvo como invitados a Sandra Echeverría, y a Rubén Albarrán, con quien hizo un homenaje a Sax de la Maldita por su delicado estado de salud, definitivamente puso a vibrar a todos con toda su alegría y efusividad. Por otro lado, una de las bandas extranjeras con más participaciones en el festival, y que ya nos ha tocado ver en distintas ocasiones, se hacía presente con temas como las demás, teóricos, microdancing, me gustas tanto, entre otras, haciendo suyo el escenario como siempre. ¡Suscríbete al canal! Tú se caerás en mis brazos Inseguramente, gente ¿A dónde pensas que fue así? Y ahora que nos acercamos a algo Vean guapas que te sienten diferente Y se caerás en mis brazos De esta manera, por segundo día consecutivo Y aunque nos hubiese gustado estar hasta el final Como en ocasiones anteriores A través de esto que es Black2Rock Culminamos nuestra cobertura dentro de este festival Que por décima ocasión desde el 2009 Ya que el año pasado no pudimos asistir Hemos tenido oportunidad de estar presentes Igual gracias al equipo organizador Y responsables de medios Como Rafa Salinas, Pepe Cepeda y Marco Barrera Así que esperamos que lo poco que les hemos presentado Sea de su agrado Y le den manita arriba Y si no también Además no olviden dejar sus comentarios Y por supuesto no dejen de seguirnos A través de nuestras redes sociales Donde prometemos darle seguimiento A los eventos y festivales Que como muchos sabemos Se han ido cancelando o posponiendo Para meses próximos de este 2020 Por aquello del coronavirus Por lo tanto Espero activen la campanita de las notificaciones Y no pierdan detalle de esto que es Black2Rock